Yo negaba que tenía una adicción, yo pienso que tengo una adicción, yo contemplo, creo que tengo una adicción. Ahora yo determino que el lunes voy a dejar de usar sustancias. Hoy vamos a hablar de la determinación. Yo entiendo que tengo un problema, yo creo que tengo que hacer algo para dejar de tener este problema y hoy empiezo a pensar en las decisiones que tengo que tomar para dejar este problema atrás. Una decisión que tenés que tomar es la decisión por Cristo y otra es aceptar esta invitación. Te esperamos los martes 19.30 a 21 horas en la Iglesia Más Que Vencedores. No faltes.